Le estamos laminando el carné, el comprobante, la cédula si la tiene rota, partida, arrugada, deteriorada, vuelta nada. Acá se la laminamos, se la forramos, se la plastificamos, le laminamos el carné, el comprobante, la cédula y toda clase de documentos. Le estamos laminando el carné, el comprobante, la cédula si la tiene rota, partida, arrugada, deteriorada, vuelta nada. Acá se la laminamos, se la forramos, se la plastificamos, le laminamos el carné, el comprobante, la cédula y toda clase de documentos.